El presidente de la Junta Central Electoral explicó este miércoles que esa institución no participará en la investigación para determinar el fallo del voto automatizado que obligó a suspender los comicios municipales, sino que las pesquisas serán realizadas por el IFES y la UNIORE al considerar que al órgano comicial no le puede investigarse a sí mismo, mientras Roberto Saladín asegura el Pleno no renunciará del órgano de elecciones. Para ampliarnos la información, Aris Beltrés se encuentra en vivo en el órgano de elecciones y nos tiene más detalles. Buenas noches, Aris. Gracias, buenas noches, así es. Continuamos aquí en la Junta Central Electoral, donde por tercer día consecutivo continúan las personas manifestándose frente al órgano electoral, pues exigiendo la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral. En el día de hoy, como ustedes pueden ver, ha aumentado el número de personas que se encuentran en la Plaza de la Bandera, pues ya ustedes saben que están molestos por lo que pasó en los comicios y el sabotaje que se produjo, o el supuesto sabotaje que se produjo en los comicios municipales del pasado 16 de domingo. Con pancartas en mano, pueden ver ustedes cómo está completamente llena la Plaza de la Bandera aquí, frente al órgano electoral, contrario al día de ayer, donde los manifestantes salieron a la vía hoy, se han mantenido en calma, están las vallas, los militares que tienen el control y estos no han podido hacer taponamientos, ni mucho menos paralizar el tránsito como en el día de ayer. También hay que destacar que el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió por aproximadamente ocho horas con las organizaciones políticas en una audiencia pública que fue convocada de urgencia con todos los partidos y informó el presidente del órgano electoral que nadie se irá de este organismo, a pesar de las solicitudes de diferentes sectores que han pedido que voten gente y corten cabezas. También el magistrado Castaña Guzmán dijo que los que piden su renuncia pueden acudir por ante la Cámara de Diputados y solicitar un juicio a público. Vamos a escuchar las declaraciones. Cuando las cosas salen bien, salen bien. Pero cuando las cosas salen mal, lo más fácil, y lo más fácil para mí sería, sobre todo, echarle la culpa a alguien. Me he pasado el día recibiendo este consejo. Voten a alguien, cortenle la cabeza a alguien. He escuchado otras voces, renuncien, váyanse de ahí. Eso también es lo más fácil. Y lo más despreciable y miserable también. Porque eso es una manera de no asumir las responsabilidades. La manera de salir de aquí es con el juicio político, por falta grave. Y el que sienta que lo tiene que echar adelante, que vaya a la Cámara de Diputados y posea, y rápido. La Junta Central Electoral, que ya lo había pensado, dispuso una investigación. Esa investigación no la podemos hacer nosotros mismos, respecto de nosotros. Le hemos pedido a AIFES que nos auxilie en eso. Número uno. Número dos, también le hemos pedido a UNIORES que la haga también, no concurrente con AIFES. Concurrente con AIFES, pero no integrado. Que sean dos cosas diferentes. Igual, le he competido responsablemente a la Organización de los Estados Americanos que le dé permanencia a su misión de observación electoral y de acompañamiento. La Junta Central Electoral no se resiste a ser acompañada. Saluda al acompañamiento. Y lo necesita. Presentarse hoy diciendo, nosotros no somos los responsables. Esa es otra irresponsabilidad. Esto ha ocurrido aquí. Nosotros no sabemos qué lo motivó exactamente. Fue un descuido nuestro. Es un sabotaje. Nosotros no sabemos. Pero tiene que venir una investigación seria y responsable. Que establezca responsabilidad. Y los responsables, si aparece un responsable para el marido de eso, tiene que subir las consecuencias de ese asunto. Sea quien sea. Sea quien sea. Aunque seamos nosotros mismos también. Vamos a hablar claro. Y tiene que ser así. Y presentarse hoy aquí, reduciendo la responsabilidad, es un acto deleznable. Y despreciable también en la democracia. Es una responsabilidad de nosotros. Nosotros no estamos pidiendo la misericordia a ustedes tampoco. Ni perdón. Porque en nuestra conciencia no hemos hecho nada de correcto. Al contrario. Nos sentimos avergonzados. Ahora bien. Dentro de lo que es el cumplimiento de las responsabilidades de cada quien. Hay una cosa que tiene necesariamente que pasar. Aquí tiene que haber elecciones. En el nivel municipal. El evento tiene que ser repuesto. ¿Cómo? El mismo padrón. Los mismos candidatos. Los mismos colegios electorales. Los mismos partidos. Pero ha cambiado algo acá. Va con el voto manual. Estamos claro. Estamos claro que las boletas manuales deben ser emitidas todas nuevamente. No parcialmente. Todas nuevamente. y procederán. Y procederán a incidirar aquellas que fueron usadas en el proceso anterior. La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Actuando unilateralmente. Sin consultar a las organizaciones políticas. Sin haber dado al país ninguna explicación. Ignorando la justa indignación que han producido los acontecimientos del domingo pasado. Procedió a convocar las suspendidas elecciones para el próximo 15 de marzo. Es inconcebible que la Junta Central Electoral pretenda actuar como si aquí no hubiera sucedido nada. Pero el departamento. El día de ayer que la Plaza de la Bandera solamente estaban concentradas las personas al frente del órgano electoral. En el día de hoy ha aumentado. Miles de ciudadanos pues bordean toda la Plaza de la Bandera aquí. Y están más allá realmente exigiendo como ya habíamos informado la renuncia del pleno de la Junta Central Electoral. Podemos ver que tienen pancartas, banderas. También tienen luces. Decían ellos que esas luces, esos velones es señal de esperanza. De que en el país todavía puede haber esperanza. Lo cierto es que el pleno de la Junta Central Electoral ya ha informado que no van a renunciar. Y que se enmarcan a celebrar unas elecciones municipales transparentes. También todos los resultados del pleno pues nosotros lo vamos a tener con mayores detalles de todo lo que acontece aquí en nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Ahora yo paso con ustedes al centro de noticias. Aris, gracias por la información.